Vamos a realizar ahora unos ejercicios para la aducción y abducción. Para lo cual vamos a colocar las plantas de nuestros pies encaradas y por poco que podamos vamos a acercar los talones hacia la zona pública. Nuestra espalda está recta e intentamos mantenernos cómodas dentro de la postura. Vamos a procurar además que nuestra columna no se incline hacia adelante. No siempre es posible esto, pero vamos a intentarlo. En este caso nuestra posición inicial es con esas piernas encaradas y la palma de nuestras manos las vamos a colocar sobre nuestras rodillas. Vamos a mantener la respiración libre durante todo el ejercicio mientras hagamos presión. En esta ocasión lo que pretendemos es que nuestras rodillas suban a la vez que nuestras manos se lo impiden. Primero vamos a contraer la zona perineal. Contraemos periné y nuestras rodillas quieren subir y nuestras palmas se lo impiden. Mantenemos, 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 descansamos. Nuevamente, recogemos la zona perineal como si fuera una cremallera desde la zona pública hasta los elevadores. Las piernas se quieren cerrar y las manos no se lo permiten. Estamos trabajando contra resistencia. Las piernas contra las manos. Aguantamos, 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 aguantamos. Estamos trabajando en la abducción. Otra vez más. Colocamos las manos. Y allá vamos. Las rodillas quieren cerrar. El perineal, por supuesto, está contraído. Seguimos en una posición erecta. Y luchan las manos con las rodillas. Estamos realizando una contracción del glúteo mediano, el menor, el tensor de la fascia lata y los rotadores externos, como es el peidamidal, el obturador interno y el obturador externo. Ahora vamos a pasar a trabajar la abducción. La abducción. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio muy similar, pero las manos se ponen debajo de las rodillas. Y ahora son las rodillas las que van hacia el suelo y las manos no se lo permiten. Vamos allá. Contraemos zona perineal. Las rodillas quieren bajar y las manos no se lo permiten. Más, un poco más. La respiración libre, 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 libre. Descansamos. O podemos contar mientras lo hacemos. Por tanto, empezamos. Manos contra rodillas. 101, 102, 103, 104.